Hola. Perdón, ¿te molesto? No, no. ¿Vos sos Francisca de la Facu? Sí, soy yo. Yo soy Mario. ¿Me puedo sentar? Va, no es que me quiera sentar, sino es que estoy un poco incómodo y estaría bueno sentarme. Va, en realidad no estoy incómodo por vos, digamos, no quiero que me malinterpretes. Si no, me puedo quedar parado también porque también a la vez estoy un poco cómodo. Nunca estuve más cómodo en mi vida porque, bueno, estás vos acá. Pero bueno, si querés puedo hablar parado también, como vos quieras. Sí. Sí, si querés podés sentarte a mí, no me molesta. De hecho, estaría bueno que te sientes porque siempre es oportuno estar acompañada. No es que me da igual que me acompañes vos u otra persona. Es que en realidad no te recuerdo, no me acuerdo de haberte visto. O sea, es que no te registré en las clases. Pero ahora sí, ahora sí, es lindo conocerte. Así que, si querés sí, podés sentarte. Ah, ¿nunca me habés visto? Bueno, mejor me voy, vas a pensar que soy un atrevido, no sé. No, no, no te vayas. Por lo menos decime en qué cátedra estabas. En la cátedra de Literatura Europea del Renacimiento. Ah, sí. Creo que ya sé quién sos. Vos promocionaste con 10, ¿no? Sí. No, pero no te vayas, por favor. Sentate si querés. Yo justo estoy merendando. Vos podemos merendar juntos si querés. ¿Vos merendaste ya? Bueno, si no merendaste, te puedo compartir de mi merienda y podemos leer. Yo estoy leyendo sobre literatura europea del siglo XX. Podemos comer juntos y leer. Me podés ayudar si querés o no. Si no querés, no me ayudes porque está bien. No hace falta, digamos, podés sentarte y simplemente comer. Pero, bueno, podemos leer juntos. Podemos compartir un momento. Bueno, me quedo, pero todavía no la cursé a esas. Así que no sé si voy a poder ayudarte. O sí, capaz que sí puedas ayudarte. Bueno, me puedo sentar y merendar con vos mientras te escucho cuando lees en voz alta. Va, pero en realidad no porque estás comiendo y nadie lee en voz alta cuando come. No es re incómodo eso. Va, a mí no me gusta eso. Pero, bueno, si querés, o yo te puedo leer en voz alta y vos vas escuchándome o vos lees. O podemos pedir a alguien que los lea, ¿no? Va, no, que digo, que tonto. ¿Quién nos va a leer? Pero, nada, me pido un sanguichito y te puedo escuchar y comemos y después leemos. O comemos mientras leemos, como vos quieras, callados los dos. ¿Te llamamos a Mozo mejor? Mozo. Mozo. Mozo.